The Muy buenas tardes a todos los compañeros de la Bancancelación. Revenimos a todos a los licenciados de la Bancelera, a la empresa de los amigo del Partido Popular, director de la Bancelera. Con su ayuda nacional, es su referencia de todo el mandamiento a la línea de la Bancelera. Esperamos que el buen movimiento de todos sus ciudadanos de la Bancelco, y el señor presidente de la Baca, ¡Gracias! ¡Gracias!